Y a las 8 de la mañana, 9 minutos, nos vamos con el reporte de la movilidad de hoy viernes. Por eso desde la calle 80 con avenida Boyacá se encuentra Carlos Grosso. Carlos, ¿cómo fluye hasta ahora el tráfico? Adelante, buenos días. Jenner, Catalina, tengan ustedes muy buenos días. Me encuentro en estos momentos en el puente vehicular de la calle 80 con avenida Boyacá. ¿Qué observamos en este momento? Una avenida Boyacá que fluye de manera normal, no hay accidentes, no hay trancones en este momento. Norte, sur y sur, norte de manera tranquila. El tráfico sin complicaciones. Pasemos ahora a la calle 80. Hay un leve trancón desde los barrios Ciudadela con subsidio, Villas de Granada, por la calle 80 subiendo hacia la autopista norte. Pero fluye también de manera lenta. También la calle 80 de oriente a occidente, fluyendo de manera normal, sin complicaciones, sin accidentes y sin trancones. Nos reportan un leve trancón por la calle 13, vía Mosquera, Bogotá. Un pequeño accidente que se presentó. Autoridades ya están pendientes de esta situación. También nos reportan un leve trancón que se forma en la calle 80, llegando a la autopista norte. Pero ese trancón es normal, el semáforo tiene que dar tres vías. Desde la 80, la autopista norte, los de la autopista norte que van por la avenida Caracas. Y vamos a pico y placa entonces en este momento. Vehículos particulares. 0, 2, 4, 6 y 8 terminados en estos números. Taxis terminados en 1 y 2, buses y busetas terminados en 9 y 0, y pico y placa ambiental para el día de hoy. El 0. Hay que tener en cuenta que es viernes, se acerca el fin de semana. Se podrían presentar trancones en las horas de la tarde de muchos vehículos, muchas personas que van a salir por la calle 80, vía La Vega, San Francisco, Villeta, Honda. Y también muchos vehículos que vienen por la calle 80 hacia el centro de Bogotá. Hay que destacar algo muy importante y es que aquí este puente peatonal está custodiado por la policía y tienen su radio de comunicaciones. Antes no había esto, lo que ayudaría y facilitaría la ayuda en caso tal de ser requerida. Esta es la información desde el puente vehicular de la calle 80 con avenida Boyacá. Soy Carlos Grosso, informando para Canal Capital.